Vimos que arriba bajó un montón, la verdad que bajó un montón. Ahí tenemos los galpones del puerto de fondo, ahora vamos a pasar por ahí y vamos a ir hasta allá a mostrar un poquito cómo está la playa del puente, que la otra vez la filmamos toda tapada por agua. Hola, ¿cómo andan? Estamos acá nuevamente en la ciudad de Guadalupechú, esta vez en el centro, recién arrancamos en lo que es la Plaza Urquiza, la Plaza de la Municipalidad. Y vamos a dar una vueltita hasta la costanera a ver cómo está toda la ola. Quería contarles que el río bajó con respecto al último video que filmamos ahora unas semanas, así que las playas ya están volviendo a habilitarse de a poco. Como ven acá hay bastante tranquilidad. Excepto a alguno que pasa a full, estamos en la hora de la siesta, por eso está todo súper tranquilo. Un día de estos voy a pasar por el centro y filmarlo en horario comercial, a ver cómo es el movimiento ahora en temporada. Eso no se preocupen, no es que se viene un tsunami o una inundación, sino que hay gente que está preparando el botecito para ir a un lado seguramente. Esta que estamos por cruzar el Surquiza, una de las calles del centro y ahora vamos a hablar en 25. Aunque son las 3 de la tarde la verdad que estoy viendo bastante movimiento, bastante gente. Vamos a hablar acá, ah no, no vamos a hablar acá porque ya ha cortado. Están haciendo un cambio de baldosa del centro y la cortan para que no se aflojen hasta que estén bien, bien endurecidos el cemento. Así que un par de días va a estar cortado. Esta es San Martín, que es la paralela a la calle 25 de Mayo. Acá la vamos a retomar. Igualmente como no estoy en el comienzo del centro, si nos llaman a hacer un par de cuadras, solo nos van a quedar unas cuadritas por la 25. Esta es San Martín, es una calle de tránsito bastante rápido, informal, pero algo conocido acá en Gualegochú. Que la verdad no entiendo cómo no se producen choques con gente que no la conoce porque el que viene a cruzar la calle San Martín sabe que viene a toda velocidad por acá y generalmente para por más que tenga el paso. Pero bueno, se ve que acá estamos muy despiertos cuando manejamos. Y acá ahora sí, estamos retomando el 25 de Mayo, pasando la parte más céntrica y más arreglada. Ahora sí, súper desértica. Los negocios cerrados. Aquí tenemos la sede de la Facultad de Agromatología. De la UNER, Universidad Nacional de Entre Ríos. Y esta calle 25 de Mayo tiene actividad tanto a la mañana como después a partir de las 5 de la tarde. Ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a salir del 25 de Mayo y vamos a circundar la Plaza San Martín, que es la Plaza de la Fundación. El lugar en donde arrancamos el video es la Plaza Urquiza, que es la Plaza de la Municipalidad, lo que sería el Centro Cívico. A la Norte Izquierda, la Catedral San José de Hualeguachú. Esta es la Plaza Fundacional de la Ciudad. Aquí tenemos la Escuela Rawson. Aquí tenemos un auto, un turista en contramano. No sé cómo llegó ahí. Y ahora vamos a circundar la plaza y a salir hacia Costanera, por la Avenida Luis N. Palma. Aquí en la esquina derecha, los tribunales. Ahora están construyendo un edificio súper grande de tribunales. Un área no céntrica de la ciudad, lo cual está bueno descentralizar todo. Allá adelante, ese edificio azul, la Jefatura de Policía, uno de los edificios más lejos de la ciudad. Y allá al fondo, esa cúpula tan linda que ven y chiquita, es el Colegio Nacional Clavarino. Que antes era ese edificio de la familia Clavarino o Marvina Segui, una pareja, que después lo donó para hacer la escuela. Si no recuerdo mal la historia. Bueno, yo lo habré dicho, cada vez que hago un video de Gualegochú siempre cuento lo mismo. Disculpen. Pero el público se renueva, como dice Mirta, ¿no? Aquí tenemos la Avenida Luis N. Palma. Vamos a salir al Puente de Hierro, por acá. Que cruza al otro lado del río Gualegochú, Parque Unzue. Y después por ahí se puede ir tanto a Nianto Guayzal, la playa sobre el río Uruguay. Como a la República Oriental del Uruguay. A través de la ruta 42. Que sería esto, creo que es la ruta 42 en cierto punto. Por más que acá estamos dentro de la ciudad. No hay no, no hay no! No hay no. ahí van las chicas en moto pasándose el mate y nosotros vamos a doblar aquí un poquito en costanera a ver como está el movimiento estamos a primera semana de enero después de año nuevo algo de movimiento en la ciudad turismo de Uruguay turismo de Argentina y he visto algunos autos de otros países hasta un auto de Chile que estuvo bastantes días ahí tenemos auto uruguayo alguno de Brasil también pero obviamente que la mayoría del público es de Argentina generalmente de la ciudad de Buenos Aires provincia de Buenos Aires provincia de Entre Ríos provincia de Santa Fe, ciudad de Rosario y esos serían los principales visitantes nuestros más obviamente Uruguay bueno acá como ven abundancia de turistas cuando encargan así la calle casi se manda sin medir calles jopticadas igual los restaurantes con gente comiendo son las 3 de la tarde linda hora para comer más para un turista que recién llega a la ciudad la feria artesanal esto vamos a recorrerlo algún otro día en otro horario para ver el movimiento el río bajó bastante ya estas playas pasa que como estuvieron inundadas hasta hace muy poco están medio dañadas digamos lo que es el suelo pero ya las está reparando para ponerlas en funcionamiento nuevamente aquí adelante tenemos un auto con muchas calcomanías alusivas a nuestras Islas Malvinas que además de ser un territorio argentino tenemos un montón de motivos para considerar que son argentinas pero además son un símbolo de nuestra soberanía nuestra lucha por la soberanía vamos a pegar la vueltita y vamos a doblar y de paso ya que estamos les digo algunos de los motivos primero herencia española eran, según tratados internacionales cuando nosotros éramos parte del virreinato del río de la plata formaban parte de nuestro virreinato después Argentina las ocupó hasta que nos las usurparon en 1833 el gobernador Bernet de Buenos Aires las ocupó oficialmente teníamos inclusive población viviendo hasta el año 1833 o 1831 en que los británicos nos las roban después están en el mar argentino y después están en la plataforma continental así que ahí tenemos un montón de motivos para decir que las malvinas son argentinas pero bueno volvamos al tema de Huelvochú que es lo que nos concierne aquí estamos en los galpones del puerto no voy a seguir hasta allá para no hacerlo largo voy a pegar la vueltita y capaz que bajo un toque a filmar como están las playas la misma que filmé otra vez ahora vamos a salir a los galpones del puerto esto es bueno, como saben ya los he dicho en otro video desde la zona, acá hay un playón gigante donde se hacen muchos eventos después hacía la fiesta del pescado y el vino o en un futuro la fiesta del tofu y el vino este año suspendida por la nueva gestión no se bien los motivos pero la postergaron la postergaron supuestamente así que lamentablemente esta fiesta no se va a poder disfrutar el castell de Huelvochú voy a parar acá un poquito acá estamos en la costanera un poquito de viento por suerte para que se explique la cámara bueno, esto no se que es pero es obra de la nueva gestión está bastante lindo acá todo lo que se aporte a la ciudad se agradece, gobierne quien gobierne bueno, aquí tenemos el arbolito de navidad con el tradicional cartel de Huelvochú hay otro más adelante cerca de la playa del puente y acá estoy viendo este detalle que nunca lo había notado que está hecho con CDs reciclados para los más jóvenes o les más jóvenes bueno, esto es un CD era una forma de reproducir música yo creo que ya hay gente que ni los conoce y acá tenemos ese río miren esta vista que hermosa como ha pegado la vueltita y hacia allá la isla de Libertad ahí enfrente del camino de la costa y vemos que el río bajó un montón la verdad que bajó un montón ahí tenemos los galpones del puerto de fondo ahora vamos a pasar por ahí y vamos a ir hasta allá a mostrar un poquito como está la playa del puente que la otra vez la filmamos toda tapada por agua allá al fondo no se llega a ver pero está el frigorífico así que bueno ahí nos volvemos bueno, vamos a seguir viaje ahí bajó justo una gente a sacarse unas fotitos por eso quería mostrar completito el el panorama la gente sacándose fotos con todo esto ahora de que todo el mundo postea en alguna red lo que hace y también difunde los lugares por eso todas las ciudades empiezan a poner carteles con el nombre de la ciudad o del lugar ya estamos por ingresar al paseo del puerto la tradicional grúa esto era el viejo puerto de Gualeguchú hasta acá llegaba una extensión de la vía del tren en la época que el transporte por tierra no era tan usual porque no había puentes de ríos hasta hace 40 años más o menos y las rutas tampoco estaban en buenas condiciones además creo que no estaba faltada la ruta 14 bueno, ven a esta hora de la siesta hay muy poca gente acá y con respecto al turismo no podría decir que porcentaje de ocupación hay pero hay algo de gente para Año Nuevo si hubo gente vamos a ver ahora entrando a enero como se va dando el movimiento de personas perdón, con el empedrado capaz que no no se escuchó nada de lo que dije ahí tenemos el teatro del puerto inaugurado en septiembre de 2023 una de las últimas obras de los tratas que hizo la gestión anterior vamos a ver esta gestión que le aporta la ciudad esperemos que le aporte mucho la va a tener difícil para compararse pero bueno y eso es en el último galpón la nave 8 lo que pone del puerto es ir a un teatro para espectáculos muy interesantes que va a tener mucha vinculación con lo que es la zona de la ciudad destinada al turismo así que se van a potenciar turismo, cultura y espectáculos es uno de los primeros días de mucho calor así que está pesada la siesta por eso vemos a los policías abajo de la sombra no 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 aquí a nuestra derecha tenemos la playa de los obeliscos creo que el nombre oficial es Zamba la playa o era ese nombre pero es una de las dos playas de la parte municipal de la costa negra la otra es la playa del puente que es la que está que es la que está acá adelante aquí tenemos una oficina de turismo a nuestra derecha y ahora a continuación ya se ve el puente de hierro de fondo no sé si está viendo la cámara y el cartel para sacarse la foto con la palabra vollevachú de nuevo con el el puente de fondo y acá tenemos el móvil de C5N que va a transmitir el carnaval la primera noche por lo menos y si supongo que la primera noche no creo que venga no sé si la transmitirá en vivo o hará algunos bloques vamos a parar un toquecito acá para filmar desde acá la playa y después terminamos el vídeo para que no se haga muy claro miren que lindo como bajó ven está un poco embarrado pero ya la playa está habilitada esta es la playa del puente manejada por la Cotrafer así que es de entrada gratuita ahí va el móvil de C5N y pueden venir acá el río ahí tienen las boyas se mete bastante profundo o sea ahí está esa marquita que se ve que dice sería de un metro de profundidad aunque no sé por qué se ha metido la niña y no creo que llegue un metro pero bueno como ven está súper bajo como les decía quería filmar que se cortó justo apreté mal el botón quería filmar como la otra vez desde los unos lugares se lo tiró filmar desde arriba del puente pero como ven bajó un montón el río la pileta no sé si logrará habilitarse porque necesita bastante mantenimiento imagino aquí tenemos la rotonda que cruza el puente y acá el puente así que playas habilitadas nuevamente ya la gente en la playa allá al fondo disfrutando del río un día de más de 30 grados y con esta hermosa imagen del cruce del puente este cruce peatonal que siempre me ha parecido un lugar muy pintoresco y lindo para ver el río les agradezco que hayan visto el video les pido que se suscriban que pongan me gusta obviamente y nos vemos la próxima les mando un abrazo grande chau 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 chau